La próxima semana regresamos con nuevo capítulo, mientras te dedicamos un combo de frases de Semana Santa de El Arte de Amarte por Nappa. No puedo elevar mi ki, ni hacer la Genki Dama, pero puedo elevarte a ti, y hacértelo en la cama. No soy Goku con el Ultra Instinto, ni soy Hiren con su cumbión, pero como Krillin a 18, yo te brindo todo mi corazón. Quisiera que tú fueras Nappa, y yo Chaos, para agarrarte por atrás, y explotar de excitación, provocando caos. ¿Qué tal? Oiga, ninguna de esas frases tuvo que ver con Semana Santa, ¿qué pedo? Suscríbete, comparte, dale like, y activa la campanita para las notificaciones.